Gracias. 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 El primer lugar es que se le dio la semana de la semana. El primer lugar es que la presidenta de la Comunicación 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 del Número. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. 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 señor señor. Gracias. 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 Senators. Presidente Kamal. Presidente Kamal. Masaul. 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 Arbekel. Senators. Ceramandei. Meiting. Acesta. En 20. moment. En 20. En 20. 15. La. Ya. Esaul. El. Manda. La. El presidente de la decisión era el presidente de la presidencia de la presidencia de la presidencia. El presidente de la Universidad de Guadalupe donde los niños se encuentran con las personas que se encuentran en un lugar muy difícil. Lamentablemente, la gente se encuentra en el lugar del momento de la comisión de la Comunidad. a helder y mam le paga milga teclean wasi a cdc dirgal adepaisir yidra del togo te arrakta el nga ra josea amina de ursa ygidil tutaura sarah sabado me tingos el aftenua ser tutaura mande ilmir a minister wasi ndiaga ndiaga go bid mu tripe ndiaga go bid pero no se abierta el bordeo, no se abierta el bordeo, pero no se abierta el bordeo. Seguimos el advisor del CDC, el ministro de la Hilda. El presidente dijo que no se abierta el bordeo, no se abierta el bordeo, no se abierta el bordeo, de hecho el hacerse el restaurante. El mejor creo que el gobierno de la Hilda es el Bordeo, no se abierta el bordeo, no se abierta el bordeo. No lo dejara, el gobierno de la Hilda es el . No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sen. 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 Este es un personal que se acercan en el canal de Grupo de la Aérea y de los colegios. Si yo me ofreco a mí, me ofreco a mí, me ofreco a mí. Y me ofreco a mí, me ofreco a mí, me ofreco a mí. Me ofreco a mí, me ofreco a mí. Me ofreco a mí, me ofreco a mí. y el mal personally close el milagro. Dinc mal diwayte al COVID-19 pandemic. Ndia kadavera iti al school yilmey lagi del maknita ruta aranglila blurbela. Makumda si sel national perspective, sel klungyo lela blurbela rogir agire del dekadobe sarin y selda tang okatelgi ng lederol birak luna. Mga Mr. President, aul mga 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 runggal loasing ngaram kada musibida compromise. E gita kaya kaya tira po tosadra compromise. Ay kal kumbali am lang arangat te elel. Engkuk mo mga mga fabirisim guduk me extend. Engkuk mo mga fabirisim guduk mga tia extend. Mandi diya karolel edipasang hati elel atar beelaw. Ndia mga mga sik tiyal gaysay rablur beelaw mal dike karey. Mga sako maata akyupar sel space se o business se oltara otrulen engk makaranga atar beelaw voltur se iki delaw si seawal space. Mang with all due respect tehe Mr. President and all the politics yng kameral diaksal politisyan makmal diome sa ika loo ur al morar atar beelaw maselta al dira atar beelaw yakmalom da sula seng di akal gira del mutil lom sangate aligayi del business most especially el alt time il ngari nga economic crisis ndi agar turist ndi aga shiobay maral taillete Mr. President al-mastari ratta al-dira al-adar beelaw mal mo oong shiobay e maral taillete al-mastari al-adar beelaw il mo ouran rtiyal gaysay rgid kitam le oomu urt piang arsera dirga hatasal qura amlamo mutu ul al-adar shiobay qada qura tim le adar aser si omaka pabi arsera lmer adar as yabal mar adar at taiwang mar adar asina mar adar agot ul-bluul me uo shiobay al-adar beelaw ma au ulmong mlo rngi sil il-FIC act amlo mga lwol ilo wasi gati elil ya adar beelaw mlo rngi ya siobay ma akman lo wais sa sige dilwa si sel intention ngakawas makara adar beelaw mo oonay ngal business mga kakukmlangod al-dosiwa kada compromise ako lam tas rasi asum kada compromise el boring a step process el adar beelaw mo owner del business mas el bol maraga five years el bol bol owner adar beelaw malaga adalut al-mertead adalut al-mode ibeiter o si ziu el issue msigida al-dosiwa gai mr. president amal ma sa gai senator senator señor amal ma sa gai al-mester president mr. president sel domes rakamiti report rapage three sa rakamiti report eno isang kila kumbali para last paragraf ipne ritc masimbrose mag ayelde lo senator agitaya laala mag tali minum tarap sul or dus week sel datong ok tiang alakamu ay trabe biran at abe bila diak tiabal wad ro huy it's wrong kida ngart yang alfor mali way gal bil sel da pas the people of palau represented in the or bila kalulaw ay en acta y gil la kid om t er other be la m sel do rula la en bi hal sel nga ryan nga ligel sel man get put el at given par of sox sel de mert y that mal y sox y 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 Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Senador. Senador Mayor. Senador Mayor. Senador Mayor. Presidente. Senador Mayor. Senador Mayor. Senador Mayor. Senador Mayor. Senador Mayor. Algo hotmail. Senador Mayor. senador Mayor cesarell. Sichao Winniacso. Senador Mayorosten Mayor, sabém, mej sixéli y mobilias. Senador Mayor saysacar. senador Mayor Barrizó позiris. La gente se convirtió en el presidente de la Universidad de Madrid. El presidente de la UFSS, se ha estado en 2008. En el año pasado, el director de la Universidad de Chile, fue el PITI. El PITI permite que el FIB expiera a 2028. 2028, el director de la UFSS, fue el PITI. El transporte de la ciudad de Bogotá, que es el transporte de la ciudad de Bogotá. el modelo de la ciudad de Bogotá. El modelo de FDR y el modelo de la ciudad de Bogotá. El modelo de FDR tiene un proyecto de desarrollo de una nueva vida de la ciudad. El modelo de la ciudad de Bogotá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sen. Sen. Gracias. Gracias. Sen. Torchín. Mr. President. conm mãncerполizió Tthallén. Sen. A Ph. summits צv corazón to what is maestros veridad at 20 years I thank you That's all I have to say. My full support. Thank you. 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 Thank you.